hola familia retro que tal soy de serie j y bienvenidos a mi canal hoy te traigo un vídeo para saber el nombre original de la serie retro versus el nombre en latinoamérica méxico y españa así que antes de comenzar suscríbete al canal y comencemos muchas series retros al llegar a latinoamérica cambiaban su nombre original para que fuera más llamativo al transmitirse en televisión en españa méxico y los demás países latinoamericanos el nombre original de la serie cambiaba de acuerdo al contexto que tuviera la historia así que conoceremos algunas series y compararemos sus nombres little house on the prairie fue una serie creada por michael landon en los años 70 ha sido una de las series más famosas de todas y la más recordada ya sea por la actuación de las pequeñas actrices o por sus historias llenas de inocencia y amor familiar pues cuando llegó a latinoamérica el nombre original cambió mucho en centroamérica y algunos países se llamó la familia ingas la casa la pradera en españa y costa rica los pioneros en méxico y la pequeña casa de la pradera como es el nombre original en chile y venezuela quién nos recuerda a esta nostálgica escena no 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 ésta no ésta de aquí la serie tan recordada de los años 70 interpretada por lee mayors hola march soy lynn mayors te gustaría fugarte conmigo ah bueno fue una serie única y diferente de que su historia era muy interesante y original en hispanoamérica se llamó como el hombre nuclear y en españa como el hombre de los 6 millones de dólares y ese es el nombre original de la serie 3 company una de las series más graciosas y más creativas los 70 sin duda fue 3 company interpretada por john ritter susan sommer y joyce de witt tuvo mucho reinte las ocho temporadas que duró en latinoamérica fue llamada como tres o multitud y en españa apartamento para tres pero si la traducción correcta es compañía de tres escribe acá abajo cuáles de los tres nombres te gustan más hay green o jenny quien no se ha visto aunque sea un capítulo de esta serie se ha perdido una obra de arte televisiva increíble interpretada por la carismática barbara edin y larry hartman ha hecho esta serie un ícono entre nosotros los fans de los retos en latinoamérica se llamó mi bella genia pero la traducción correcta es sueño con jenny y muchos fans dicen que nada fue real y que el mayor nelson soñó todo y dime tú qué opinas que smart el detective más tonto y más gracioso de la televisión tiene las intros más populares y famosas sus historias cómicas han hecho de esta serie un éxito que aún sigue mantendiéndose vigente se llamó el super agente 86 pero la serie se decía como el ser inteligente es como lo contrario del mismo personaje de inútil a ser inteligente en ciertas veces ustedes qué opinan 18 una serie de acción de los años 80 que se centralizaba por tener todos sus historias acción comedia drama y sobre todo compañerismo y lealtad fue conocida en españa como el equipo a el nombre original y los magníficos o brigada en hispanoamérica full house la serie familiar más famosa la televisión fue una serie que nos llenaba de alegría y buena vibra sus protagonistas daban ese toque que realizaba esta gran serie se llamaba padres forzosos en españa y 3x3 latinoamérica y en ecuador un lugar casi perfecto pero su nombre original es casa llena ahora dime tú que otra serie recuerda que cambia su nombre al español y este es el vídeo espero que te haya gustado dale like suscríbete compártelo gracias y paz para todos